La verdad, a mí, personalmente, yo no quiero estar acá todo el rato parado, yo podría estar haciendo otras cosas, otras funciones de prevención, pero tengo que estar acá porque hay gente que hace dentro de eso, hay gente que rompió la red eléctrica, que está todo en la línea 1 sin electricidad y la línea 3 sin electricidad. Entonces yo tengo que hablar porque la gente que quiere llegar a su casa lo puede hacer, lo puede hacer. ¿También perdió una consulta médica por estar acá? Porque imagínate que estoy de las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana, yo podría haberme ido a las 4, 5 de la tarde y voy a tener que estar hasta que se termine el ejercicio, porque es mi trabajo, amiga, es mi trabajo, me gusta mi trabajo, me encanta mi trabajo, me gusta ser abogada, me gusta ser abogada. Amiga, escúchame, amiga, escúchame, lo último que te voy a decir, porque estoy trabajando, lo último que te voy a decir, tú eres defensora y si a ti te toca defender a un violador, ¿lo vas a hacer o no? Porque es tu trabajo, ¿no? Este es mi trabajo, es lo mismo, 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 es lo mismo. Es lo mismo. Gracias por darte tu trabajo. 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 Gracias.